Creo que aclarar estas dos condiciones donde cosas que se parecen mucho al reflujo y que pueden simularlo y confirmarlo mediante pruebas específicas hoy es el gran paradigma moderno. Me corresponde a mí hablar de algo que complementa este nuevo avance tecnológico que hay en enfermedades del esófago. Hola, entonces vamos a hablar de este nuevo chico que llega al equipo, este nuevo recurso diagnóstico, me pusieron desde el 3, que es el endoflipia. Entonces, para eso yo quiero ilustrar esto con un caso que tuvimos en nuestro servicio, que es un hombre de 38 años que tenía disfagia para sólidos y líquidos, regurgitación, dolor torácico intermitente. El dolor era realmente importante, era como el síntoma que más aquejaba, pérdida de peso. Venía tomando diferentes IVP sin mejoría y tenía biopsias endoscópicas que eran normales y una endoscopia que era esencialmente normal. Entonces, llegó para la manometría, pero tuvimos este problema en la mano. El catéter no nos pasó inicialmente, la unión esófago-gástrica hizo este fenómeno aquí de mariposa y después de que logramos pasar el catéter, el paciente rechazó el examen. Dijo, no, 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 yo no tolero, saqueme esa vaina. Lo reprogramamos para hacerle una segunda y tampoco la toleró ni la autorizó. Hicimos una radiografía que está a la derecha y nos muestra fundamentalmente una dilatación moderada del esófago con algunas ondas terciarias y un retardo del vaciamiento gástrico y ese era nuestro paciente. Entonces, vamos a ver cuál es el papel que tiene el endoflip en casos en donde tenemos zonas grises por manometría o donde tenemos que utilizarlo como primera herramienta diagnóstica en un caso como este, donde la manometría, que es el examen que correspondía, no fue posible. Estos son los cuatro puntos de la agenda, los fundamentos del examen, la evaluación de la función esofágica y de la unión, la cificación de la motilidad esofágica medida propuesta por el endoflip y la utilidad clínica del endoflip en la actualidad. Vamos a recordar aspectos importantes que son necesarios para comprender cuál es la diferencia entre el endoflip con la manometría. La peristalsis primaria, que es el estudio que se hace con manometría esofágica de alta resolución, evalúa la coordinación que hay entre el sistema nervioso central y el músculo estriado a través del núcleo ambivo y entre el sistema nervioso central a través del núcleo motor dorsal del pago y el sistema nervioso entérico. Y esta interacción compleja es lo que hace que haya un tránsito del bolo con aclaramiento a través de unas latencias distales que van siendo cada vez más prolongadas y mediadas por acetilcorina y el equilibrio por oxido nítrico. No vamos a entrar en detalles, pero diríamos que la transferencia nofaringe del bolo, el tránsito esofágico del bolo y el aclaramiento salival son las funciones primarias de la peristalsis primaria, valga la redundancia. Pero el esófago tiene otro truco para liberarse de las cosas que le llegan que no son deglutidas, como el reflujo, que es las peristalsis secundarias, que es el mecanismo de protección por excelencia de la retención de bolo o del reflujo gastroesopágico. Produce una distensión luminal con una respuesta contractil a boral. En un balón que pongamos experimentalmente por encima del balón y produce un estímulo inhibitorio descendiente mediado por oxido nítrico mediado por oxido nítrico y entonces esto produce contracciones a través de estimulación de nervios entéricos que siguen un gradiente de latencia distal. Es el mecanismo típico que hace cuando regurgitamos después de la comida y el esófago se defiende a través de diluciones, de contracciones que son secundarias. Entonces, probablemente este que es la nueva frontera del estudio tenga implicaciones sobre la función esofágica que nos es oculta a través de las diluciones primarias que son voluntarias del esófago. Entonces, esta es la frontera actual donde tenemos la evaluación del comportamiento de la motividad esofágica a través de la manovirrida de alta resolución. Evaluamos los cambios de presión en tiempo real de todo el cuerpo esofágico de los dos esfínteres, pero esencialmente la relajación del esfínter esofágico inferior que garantiza que el tránsito del bolo está pasando perfectamente a través de todo el esófago. En la topografía FLIP lo que hacemos es evaluar esta misma actividad contractil pero a través de peristalsis secundarias inducidas por un valor intraluminal que produce cambio volumétrico de presión. En tiempo real, en todo el esófago y en la unión esofagogástica. Entonces, lo hacemos a través de la medición de áreas transversales y se usa sedación en la endoscopia, evalúa peristalsis secundaria, distensibilidad. Entonces, es peristalsis secundaria y la distensibilidad, la unión esofagogástrica. Estas son las dos diferencias fundamentales de estos dos exámenes que son complementarios. Entonces, el procedimiento consiste esencialmente en un catéter que tiene una bolsa de 16 centímetros con 16 pares de sensores de impedancia planimétrica transversal y evalúa a lo largo de todo el trayecto en el cuerpo esofágico y en la unión. Evalúa la relación que hay entre la geometría luminal transversal y la presión y fundamentalmente en lugar de aparecer presiones, lo que aparece son cambios de diámetro en tiempo real en toda la extensión del catéter. Este es el protocolo donde lo que se hace es, digamos, se utiliza, se utiliza, perdón, se utiliza de manera secuencial volúmenes del balón cada minuto 50, 60, 70 y vamos viendo lo que va pasando con la respuesta contractil a partir de los 50 mililitros con el índice de distensibilidad, que es la relación entre el área y la presión a nivel de la unión esofagogástrica y el diámetro máximo de distensibilidad de la unión entre 60 y 70 mililitros. Y sobre esas dos variables está construido lo que es la métrica que está hecha para este examen. Mira aquí en tiempo real lo que sucede, aquí tenemos un balón que está 40, arriba a la izquierda ven el volumen del balón y vemos como el índice de distensibilidad que está en la columna del lado derecho y el diámetro maximal en la columna del lado izquierdo. En tiempo real todo esto está pasando en un paciente que tiene un endoflip que es normal, ¿correcto? Entonces esta métrica que es la producción de ondas peristácticas secundarias es lo que ha abierto un nuevo campo de estudio y que fundamentalmente está creando la posibilidad de hablar otras cosas. ¿Y qué evaluamos? Dos cosas fundamentalmente, la función del cuerpo esofágico y la función de la unión esofagogástrica. Esto que está aquí es la forma normal en la que un paciente normal tiene que tener esta condición que es como un marcapaso fisiológico que aparece en ondas rítmicas de forma regular y le llaman la regla de los seis, son contracciones retrógradas, contracciones anterógradas repetitivas que tienen que tener, ser más de seis formas consecutivas de seis centímetros de longitud axial que estén en una frecuencia de seis más o menos tres. Esto jamás se ve en la calacia y en la respuesta normal que se ve en todos los pacientes con endoflip, en todos los pacientes de grupo control o en algunos pacientes que tienen trastornos de motilidad menores. La presencia de eso garantiza que la función esofágica es normal y garantiza que no haya calacia porque jamás es visto en estos pacientes. Hay formas de contracción como esta que es anterógrada también pero que no cumplen la regla de seis le llaman contractividad borderline o esta donde hay contracciones caóticas en este caso miren abajo que el diámetro y la distensibilidad de la unión está perdida como en este caso que es una calacia tipo 2 y arriba no hay actividad contractil ni anterógrada ni retrógrada sino que es una contracción caótica o esta donde hay contracción ausente del cuerpo esofágico pero con una relajación adecuada de la unión esofágica como pasa en pacientes con esclerodermia y un grupo que se llama respuesta contractil espástica reactiva que se observa en trastornos de hipercontractilidad y en trastornos de acalacia tipo 3. En la mitad están las contracciones retrógradas repetidas que es como la antípoda de las contracciones anterógradas repetitivas que también es un marcapaso fisiológico pero invertido que es muy comúnmente visto en pacientes con acalacia tipo 3. Entonces aquí tenemos esta comparación que aunque parece muy lógica en la vida real no se comporta así. La manovería normal se arriba, se relaciona con RACS o sea con la regla de los seis, la acalacia tipo 1 con contractilidad ausente y distensibilidad alterada en la unión esofágica a la tipo 2 con contracciones impedidas, desordenadas y distensibilidad alterada. Todo lo que aparece aquí abajo en este color negrito es falla de relajación de la unión, de relajación no, de distensibilidad de la unión esofágica o agástica por eso es comúnmente visto en trastornos de obstrucción del tracto de salida de la unión esofágica o buena acalacia. Y en este punto donde están estas respuestas contractiles, espásticas reactivas que se ven en esófagos hipercontractiles y aquí en los casos donde hay una contractilidad ausente y distensibilidad de la unión normal se ve usualmente en pacientes con esclerodermia. Entonces digamos que este tipo de correlación es sobre lo que se establece actualmente en las métricas y la clasificación del endoflipo. Estos son los valores normales de apertura de la unión esofagogástrica. Entonces se habla de una apertura normal o neo cuando tiene un índice de distensibilidad mayor de 2 y un diámetro mayor de 16 o reducida cuando tiene un índice de distensibilidad menor de 2 o menor de 16. Y ahorita como están en todos los estudios fisiológicos las zonas grises, estas zonas borderline también tienen importancia cuando no se cumple, cuando hay discrepancia entre el diámetro y el índice de distensibilidad de la unión. Entonces miren aquí que es un estudio normal donde hay unas racks muy bonitas y al final tenemos esta distensibilidad de la unión que está perfecta a la derecha, pero busco una distensibilidad que tiene un índice de distensibilidad de 5.9, o sea mayor de 2 y un diámetro mayor de 18, es normal. Aquí tenemos lo contrario, un índice de distensibilidad de 1.5, es decir inferior a 2, y una pérdida de respuesta al patrón contractil observado frecuentemente en la obstrucción del tracto de salida o en pacientes con acalacia. ¿Por qué es tan importante la evaluación de la distensibilidad de la unión esofagogástrica? Porque es el mejor predictor de obstrucción esofágica verdadera. Como lo ven aquí en este gráfico de la izquierda, el acuerdo que hay entre el índice de distensibilidad y la retención del barrio es llegar al 78%, a diferencia de la manometría que apenas es del 73, del 23, perdón. Y arriba en la curva ROC, la línea roja y la línea azul tienen que ver con el índice de distensibilidad y con el diámetro máximo de la unión, en donde esta línea ROC informa que hay el mejor desempeño de predicción en sensibilidad y especificidad de obstrucción verdadera del tracto de salida cuando se hace con el comparativo del programa de cronometría. Esta es la clasificación que ha propuesto esta nueva tecnología, son estos cinco ferotipos que aparecen aquí, normal, débil, obstrucción con respuesta contractil débil, respuesta espáctica, reactiva e inconclusa. Vean que a la izquierda están todos los colores, todo lo que está en azul es manometría normal y todo lo que está en rojo es acalacia u obstrucciones. Entonces miren que cuando la manometría es normal, la posibilidad de que cuando el endoflip muestra un patrón contractil normal, la posibilidad de que la manometría normal es mayor del 95% o tiene un trastorno motor menor como el MEI, pero no haya acalacia. Y en caso contrario, cuando hay obstrucción con respuesta contractil débil, la posibilidad de que tenga acalacia u obstrucción verdadera, el tracto de salida es del 94%, lo cual nos induce que podíamos hacer u otro médico, otro método confirmatorio o tomar una conducta terapéutica. En los casos en los que hay respuesta débil, la mayoría de los pacientes tienen o manometría normal o tienen motilidad zoopáctica inefectiva y se puede tomar conductas de una vez, pero podría ser necesario hacer otros estudios si la probabilidad pretes considera que es clínicamente relevante. Y en estos casos de contractilidad espástica reactiva o dos inconclusos, es necesario complementar con otros estudios como radiografía o motilidades o manometría esofágica a alta resolución en caso de que no hayan sido hechos. Esta matriz que es de este magnífico artículo de la doctora Yarapati se dio a la tarea de meter todos los estudios dentro de una matriz de probabilidades. Y si ustedes miran la columna izquierda, esta que está aquí, cuando está reducida la orión esofagogástrica, reducida la apertura, es cuando hay más posibilidades de anormalidad. 90% de acalacia si la contractilidad es ausente, ¿correcto? Y cuando ambas cosas son normales, entonces la posibilidad de que la manometría sea normal es de mayor 90%. Entonces la conclusión aquí es que cuando el endoflip es normal, la posibilidad de que tenga algo serio en el esófago es casi de cero. Y cuando el endoflip tiene trastorno obstructivo con respuesta contractil ausente o débil, la posibilidad de que tenga acalacia o un trastorno obstructivo real es mayor al 95%. Entonces es un valor importante para las zonas grises cuando tenemos manometrías con zonas inconclusas que en los laboratorios, doctora Hany, todos los días encontramos zonas grises en los estudios de manometría de alta resolución. Este es el esquema propuesto. De hecho, si dice, cuando tengan un endoflip normal, descarten un trastorno motor grande y piensen que tiene un desorden de motilidad o un trastorno funcional. Cuando es débil, piensen en que pueda tener ERGE. Cuando es instrucción con respuesta contractil normal, piensen que haya un desorden obstructivo estructural, cuando es obstrucción con respuesta contractil débil, siempre deben pensar en acalacia. Y si es una forma inconclusa de acalacia, este confirma la acalacia. En respuesta espáctica reactiva, hay un problema porque puede presentarse en pacientes normales, toca serpras confirmatorias, si el paciente no tiene manometría, hacerla o hacer radiología. Pero si la respuesta espáctica reactiva tiene una distensibilidad que está alterada, lo más seguro es que se trate de una galaxia tipo 3. Y en las formas inconclusas hay que hacer estudios adicionales porque no apunta a ninguno de los extremos de normalidad o anormalidad. Entonces, aquí viene el plato fuerte. ¿Cuál es la utilidad clínica en la que hoy podemos decir para qué nos sirve el endoflip? Y esto sería. En términos de función esofágica, puede aclarar los diagnósticos no conclusivos de manometría a alta resolución. Pero ahí las cosas están girando a que en lugar de empezar por manometría, empiecen por endoflip. Eso es algo que todavía le faltan estudios. Ayer habló el doctor Andrés de que este método de hacer a través de la endoscopia índice tiene una muy buena sensibilidad, pero una muy baja especificidad en general. Cuando se trata de acalacia, la predicción en obstrucción con respuesta contractual débil es un poco mejor. Entonces, complementar diagnósticos no conclusivos de manometría, hacer endoscopia índice en un paciente que por primera vez viene a un estudio y decidir si se requieren o no otras cosas. Porque si claramente vemos la acalacia, pues obviamos lo demás. Evaluación del tratamiento de la acalacia. Hay estudios para eso. Evaluación de la cirugía antirreflujo para hacerle a la medida. Y evaluación de estenosis o estrechezas en los casos de esofagitis o sinofílica. Vean esto que interesante. Es una, una cohorte retro-prospectiva en donde toman 139 pacientes que tienen diagnóstico manométrico no conclusivo de obstrucción del tracto de salida. Y a todos les hacen endoflip. Y después, a través de llamadas, evalúan qué pasó con ellos. Si les dieron tratamiento como si fuera acalacia, si les dieron tratamiento médico, tratamiento conservador. Y miren a la derecha cómo es donde coincidía el endoflip junto con la manometría como obstrucción, los pacientes que los manejaron como si fueran acalacias tuvo un score, un score, un ecarescore menor de 3 que fue un resultado muy bueno. Y cuando no fue así, los resultados fueron relativamente malos. Aquí el mensaje es que siempre que tengamos un diagnóstico manométrico de obstrucción del tracto de salida siempre es inconcluso. Aunque cumpla todos los criterios, debe ser complementado o con radiología porque no tenemos endoflip en todas partes o con endoflip porque el endoflip tiene una capacidad de predicción mucho más alta y fuera de eso puede predecir que las respuestas como si fueran acalacia a los pacientes con obstrucción del tracto de salida pueden dar buenos resultados terapéuticos. Este es el algoritmo actual para el estudio de disfagia que cuando se cumple según RUMA según RUMA 4 puede tardar de 6 a 12 veces para confirmar el diagnóstico. Entonces ellos han propuesto lo siguiente en un paciente que venga con síntomas esofágicos hacer endoscopia sin IVP y si hay esofagitis y grado B está hecho el diagnóstico tiene tiene ERG si no y hay esterosis bueno la terapia hay que hacerla con dilatación si tiene esofagitis o sinofílica hacer biopsias si tiene una hernia muy grande pensar en operar pero si nada de eso está presente hacer un endoflip y si el endoflip se demuestra lo que ya presenté anteriormente algo que asegure que es acalacia se puede incluso tratar inmediatamente con dilatación o proponer un tratamiento o hacer una manometría si no la tiene pero si todo esto es negativo hay que pensar que podría tratarse de reflujo o de un trastorno funcional y entonces ese todo en uno probablemente en otros estudios y en otras escenas sea algo a lo que se vaya a llegar pero tendríamos que estar seguros de que reduciría costos y que sería innecesario hacer pruebas confirmatorias manométricas todavía no falta mucho para eso y la inteligencia artificial creo que va a descubrir cosas muy nuevas al respecto utilidades del endoflip en la evaluación posoperatoria de los pacientes con acalacia se recomienda que si se tiene un índice de distensibilidad por encima de 3.1 la respuesta quirúrgica terapéutica va a ser mayor como aparece aquí en la derecha una respuesta pobre de tratamiento una respuesta buena con índices de distensibilidad mayores de 7 entonces este tipo de guía está sirviendo para evitar repetir terapias y también para decidir los puntos de corte donde hay respuesta terapéutica con baja posibilidad de reflujo miren aquí el POIN guiado por endoflip los pacientes de la izquierda fueron hechos guiados por endoflip y los de la derecha sin guía por endoflip la respuesta terapéutica fue de 95 versus 80 y aunque fue diferente significativamente en los pacientes de la izquierda fue necesario en el 65% ampliar la miotomía porque intraoperatoriamente se dio cuenta que le faltaba entonces estamos moviéndonos en eso el problema es el costo y la disponibilidad de médicos que lleven la máquina hasta la sala de cirugía en esofagitis eosinofílica está definiendo que cuando tienen distensibilidades reducidas o cuando tienen distensibilidades plató por debajo de 17 el riesgo de impactación y el riesgo de falla terapéutica es muy alta y posiblemente que requiera dilatación a partir de ahora porque se puede obstruir y el riesgo de que desarrolle obstrucciones en adelante son mayores ahí tenemos ese estudio y vamos a volver a nuestro paciente inicial para despedirnos entonces nosotros hicimos pues un endoflip porque no fue posible la manometría vean lo que encontramos doctora Hany tenemos otras retrobras repetitivas a mayor de 9 por minuto y entonces completamos y completamos el diagnóstico quisiera ver qué pasa para llegar a mi última diapositiva y despedirme nuestro paciente tiene una galaxia tipo 3 ese paciente vive en Canadá el doctor Chucho Rodríguez le hizo le hizo la manometría y el problema soy yo el doctor Chucho Rodríguez le hizo el endoflip y entonces ahorita tiene el carescorp por debajo de 3 el endoflip proporciona evaluación complementaria para la mutilidad puede dirigir la terapia endoscópica para cirugía y reflujo y también para pacientes de terapia para calacia puede descartar a calacia y trastornos motores esofágicos mayores es consistentemente anormal en la calacia una panometría free puede aclarar diagnósticos no conclusivos de manometría esofágica y los resultados no concluyentes de panometría lo contrario requieren pruebas confirmatorias adicionales que pueden ser manométricas o radiológicas mil gracias por su atención